Oración efectiva San Miguel Arcángel para recuperar el amor perdido San Miguel Arcángel, he perdido un amor. Tú eres un Arcángel que Dios ha llenado de amor. Conoces mejor que yo el amor y es por eso que te pido que me ayudes a encontrar el amor que perdí. Mis oraciones a ti las recito con humildad y mansedumbre de corazón, esperando a que escuches esto que te pido. Permíteme gozar de tu santa ayuda, poderoso Arcángel. Guíame por el camino del reencuentro con el amor que perdí. Te ruego que vea argullas el corazón del amor perdido para que vuelva a mi vida. Y que podamos estar juntos de nuevo con tu santa bendición y la de Dios. Sé que he pecado en algunas ocasiones, pero ahora me dirijo a Dios, pidiéndole perdón por todos los pecados que he cometido. Es por eso que te ruego escuches mis súplicas y acudas en mi ayuda, San Miguel Arcángel. Ven a mi vida con tu amor y ayúdame a recuperar el amor que he perdido. No permitas que el amor que perdí siga lejos de mí. Atráelo con el poder de tu santidad de nuevo a mi vida. Creo en que puedes ayudarme, por eso me acerco a ti con esta oración para que escuches mis súplicas. Y en la prontitud de tu poder, acudas a ayudarme. Sé que Dios se complace en enviar sus arcángeles para ayudar a sus hijos e hijas. Así que en nombre de Jesús te pido, San Miguel Arcángel, que tiendas mis peticiones y con tu poder, venzas todo aquello que me ha separado de mi amor. Te suplico me ayudes a reunirme con el amor que he perdido. Encuéntralo por mí donde esté perdido y guíame por el camino donde debo hallarlo. Que la fe que tengo puesta en ti no sea en vano. No permitas que siga alejado de este eterno amor. Sé la herramienta que Dios ha enviado a mi vida para encontrar el amor que perdí. Amén. 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 Gracias por ver el video.